Yo no sé ustedes, malditas perras, pero yo ya estoy hasta el pinche huevo de los políticos Por eso voy a crear el Partido Metalero Mexicano No mames, Mateo, ¿y qué carajo vas a ofrecer en ese partido? ¡Pues metal, imbécil! Lo que faltaba Oh, ¿qué tranza más? No lo sabía Visto Sí, lo sé Ya lo noté Me he quitado la barba No hagamos un escándalo de eso Y para el tema de esta semana Mateo nos dará su propuesta de partido político Porque no sé ustedes, pero yo en lo personal Estoy hasta la madre de los políticos De todos Así que Mateo ¿Por qué no nos dices tu propuesta del Partido Metalero Mexicano? ¡A huevo que sí! ¡Bien! Como lo dije al principio del video Todos los pinches políticos de mierda Hacen que me hierva la puta bolsa escrotal del coraje Es por eso que he decidido crear el PMM Y que por su sigla significa Partido Metalero Mexicano Y acabo de escupir ¿Y qué penes propone el PMM? Aquí van mis propuestas, perras Menos música mierda en la radio y en la televisión Porque la mayoría de nosotros estamos hasta la madre Que pasen puras chingaderas en la radio y en la televisión Así que votando por mí Habrá menos música mierda y más música chingona Como secreción anal De los orcos de Mordor En el PMM haremos que vuelva MTV Pero el MTV chingón El MTV que pasaba música de calidad No las mierdas ni los pinches reality shows de cagada que pasan hoy Porque todos queremos al MTV de los 90 En el PMM estamos dispuestos a sancionar A todos aquellos hijos de la chingada Que traigan al reggaeton alto volumen en el carro Porque no todos queremos oír las mierdas que ustedes escuchan Y menos alto volumen No chinguen Así es que para cuidar tus pinches oídos Sancionaremos a todos los que hagan esto Ya basta de música mierda En el PMM crearemos nuevos espacios para bandas de metal independientes Ya basta de que el metal tenga poca difusión Es momento de que todos los pinches nacos aprecien este género Y claro con todos sus subgéneros En el PMM haremos que las clases de guitarra eléctrica sean obligatorias en las escuelas públicas Porque ya que pinche hueva tocar la puta flauta de pan Ya no mamen A mi si me gusta tocar la flauta A mi me caga la flauta En el PMM queremos que en todas las pinches escuelas Exista una materia que se llame historia del metal Para que todos esos pinches nacos que dicen que el metal es puro puto ruidero Aprendan que el metal es una chingonería de género Si votas por el PMM cuando lleguemos a 66,666 suscriptores Haré la semana mateo Te lo firmo y te lo pinches cumplo Wey te estas dando cuenta que tu partido es una autentica irreverenda pendejada En el PMM vamos a mandar a la mierda a los hipsters No mames En el PMM crearemos la policía anti-possers Eso es una mamada ¿Para qué? Para pendejos como tú Si votas por el PMM ahora van a andar bien chingonas tocando gratis en el zócalo de la ciudad Imagínense un pinche concierto gratis de Slayer, Metallica o Iron Maiden en el zócalo Eso estaría toda madre En el PMM queremos que toda la pinche gente inculta conozca el género más chingón El metal También queremos que haya noticias referentes al metal en televisión abierta Porque todos merecemos saber que chingados pasa con nuestras putas bandas favoritas Es por eso que habrá noticieros de metal Las 24 horas Eso ya es una mamada Cállate Si quieren un México con menos música mediocre y más música chingona Voten por el PMM O sea, Mateo, no es por decepcionarte Pero francamente no creo que nadie vote por ese partido ¿Quieres apostar? Bien, perras Dejen aquí abajito en los comentarios Si ustedes votarían por el PMM Y qué otras pinches propuestas les gustaría Y esto ha sido todo por el tema de esta pinche semana Si ya se postuló una pinche señora verdulera de la televisión Y los putos payasos parapolíticos ¿Por qué chingados yo no? Así que ya saben, perras Voten por el PMM Y antes de despedir este video Quiero felicitar a Rudy y a Iván que cumplieron años este domingo pasado Felicidades Rudy e Iván Que sigan cumpliendo muchísimos más años Y sigan con esa buena vibra que siempre los caracteriza Felicidades, Mais Y también quiero mandar unos saludos bastante especiales A Fer, a Majo y a Ardic Que son compañeros de mi escuela Un saludo, Mais Y antes de despedir este video otra vez Quiero decirles que ya está por fin el nuevo video de Rosario Por fin, por fin Yo sé que nos hemos tardado un poco en subir este nuevo video Pero siempre queremos darles calidad Y esperamos haberlo logrado con esta nueva rola y video Así que si no han visto el nuevo video de 2AM Que se llama Renacer Pueden hacerlo dando click aquí O checando la cajita de descripción aquí abajito Y esto ha sido todo por el video de esta semana Que estén muy chidos, Mais ¡Gracias! 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 ¡Gracias!